El partido sacaron solamente un puntito, ahora quieren conseguir los tres. No nos han tocado malos partidos esta temporada, Marito. No, y la verdad es que uno disfruta de este trabajo. Gracias por ver el video. ¡Que empiece a rodar la pelota! Se quedó sin recursos y arranca el choque por la pelota. Xavi. Gerard Piqué. Alexis, ¿qué pensás que hay de este jugador el día de hoy? Los delanteros, aparte de hacer goles, tienen que dar la oportunidad a aquellos que traen la pelota de atrás. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. La pelota que se escapa por el fondo, a sacar desde el arco. Se le terminaron los recursos y la pelota se fue. Con la pelota, Sergio Busquets. Lionel Messi. Ojo que ha quedado muy cerca de abrazarse con el gol. Emre Kahn. Pierde el balón. Con la pelota, Sergio Busquets. Es un pase que crea una gran oportunidad. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se lo lleve. Lionel Messi. Lo dejaron sin pelota, sin... Buen disparo. El arco todavía tiembla. Se lo están prestando, el balón que cambia de dueño. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso, pero con garras? Entró como anillo al dedo. Un centro que se va a la basura. Bueno, se va al contrario, que es lo mismo. Se la han robado fácil. Pierden la posición de la pelota. Xavi es un jugador completo, el mejor amigo de cualquier delantero. No es pobre técnica, es que no tiene técnica. El balón está suelto. ¡Qué manera de perder el balón! Con la pelota, Sergio Busquets. ¡Cómo robarle un caramelo a un niño! Lars Bender. Está para ser portado en todos los diarios. ¡Qué manera de rebotarle la pelota, Mario! Es que si no lo hace así, le cobraban penal. Pelota de Dani Alves. Con la pelota, Sergio Busquets. Alexis. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. ¡Qué suena la pelota! El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. Tanto jugador con nombre rutilante en la cancha. Tanto potencial que tienen estos dos planteles. Y tan poco fútbol que han dejado. ¿Se puede llegar a ser tan mezquino como para no querer pisar el área rival? Mirá que hemos visto partidos malos, pero creo que este se lleva la medalla de honor. ¡Vamos con el segundo tiempo! Ahora Jordi Alba. Neymar. ¡Cuánta posibilidad de generar algo! ¡Se abre! ¡Le va a pegar! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡La concentración espectacular de este arquero! ¡Le pegó! ¡Insisten en romperlo, pero el empate persiste! ¡La juegan mal y regalan la pelota! ¡Le roba la pelota al rival! ¡Muy bien por la defensa! Sidney Sam recibe apoyo desde la izquierda. Y quizá lo va a molestar. ¡Bien sacada la tarjeta! ¡La chimbomba que cambia de dueño! ¡La chimbomba que cambia de dueño! ¡Ahí la tiene! ¡Qué tapadón del arquero! ¡Le vale flores! ¡Y sale para un tiro de esquina! ¡Tiro de esquina desperdiciado! ¡Un pase sin destino y se va por la banda! ¡Con la pelota a Sergio Busquets! ¡Ahí está! ¡Regalito adelantado! ¡Que lo tome y se la lleve! ¡Epa! ¡Qué buena! ¡Alexis! ¿A quién eligió? ¡Se abre! ¡Leymar! ¡Ha rechazado el arquero! ¡Viene un tiro de esquina! La producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota Sí, no se han sacado nada de ventaja prácticamente Pierde la pelota con el rival Con la pelota a Sergio Busquets Se quedó sin recursos Se ha tirado bien al piso Pero mejor estuvo quien llevaba la pelota Ahora es el contrario el que tiene la pelota Lionel Messi Lleva la pelota a zona de peligro La pelota le llega como un peluche ¿Cuándo le tiraron un oso pero con garras? El marcador está parejo Y el arquero evita que el contrario vaya por arriba en el marcador ¡Mente! ¡Pierna para quedarse con la pelota! Pese en ejecución en el traslado y el balón que se va Con la pelota a Sergio Busquets Lionel Messi Alexis Neymar Pelota de Dani Alves Un empate que no le gusta Pero ¿por qué se apura? Si tenía mejores opciones Neymar Neymar Alexis Ha logrado sacar un punto en este primer partido de la temporada No está mal Empiezan a sumar Pero no suman como quisieran De a tres Mario Quimpes Y Fernando Palomo Solo queda dar las gracias